¡Lucharán a dos de tres caídas sin énfices de tiempo! ¡Vamos! ¡Capitaniendo al vato de las rudas! ¡La destructora Amapola! ¿Qué tal, amigos? Soy Amapola, la campeona mundial femenil. Simplemente he demostrado que soy la mejor y este año va a ser mucho mejor. ¿Qué te puedes esperar, Lady Apache? Marcela y tú, Lluvia, prepárense, porque esta tarde simplemente vamos a acabar con ustedes. Capitaniendo al bando de las técnicas, la consentida Lady Apache. Hola, amigos, ¿qué tal? Soy su amiga Lady Apache. Satisfecha por este gran mérito. Este gran mérito que es para la lucha libre femenil. No lo gané yo precisamente, lo gané representando a mi país. Así es de que rudas, tú Amapola, que te dice ser campeona, no entiendo por qué. No entiendo de qué. Los campeonatos no se hicieron para adornar, se hicieron para exponerse. Hay que saber ser una verdadera campeona. Y este campeonato dedicado aquí, a México, a toda la lucha libre femenil. Prepárense, rudas, porque seré su pesadilla este año. Señoras y señores, sean ustedes bienvenidos. Amigos de Canal 52MX, un placer llamarles la emoción de la lucha libre desde la monumental Arena México. Lucha de damas, grandes exponentes, ahí está la campeona nacional frente a la excampeona nacional y mundial, Marcela. En una rivalidad de clásica dentro del elenco febril. Dos de las zorras están en la esquina ruda, faltó giroca, llegó la campeona mundial, no es Amapola. Así que son rudísimas estas mujeres, muy peligrosas. En la esquina técnica, Marcela, siempre profesional, siempre brindándose al máximo en cada salida al cuadrilátero. La lucha libre, acompañada por Juvia, esta joven luchadora, y por la mujer de la experiencia, como es Sandra González, es Lady Apache, que hoy viene con un cinturón en su poder, recién lo conquistó, y viene precisamente mostrándolo para esta batalla. Por lo pronto quedará ahí Marcela y la princesa blanca, blanquistela, originaria de San Luis Potosí. Una lucha que promete grandes emociones, Leopardo Pagana. Tan es así, Miguel M. Linares, poeta de Costco. Vean nada más. El puente olímpico. Dos latidos solamente. Podemos estar de acuerdo, pero de todas maneras sigue siendo mi amigo. Bueno, aquí viene el movimiento sensacional por parte de esta mujer llamada Marcela. Una gran veterana, una joven veterana, dicha con todo respeto. El trabajo luchístico, la trayectoria de Lady Apache en contra de Princesa Suhey, que ya también tenía muchísimo tiempo que no la veíamos. Y tal y como lo citaba Juan Carlos Castellanos al principio de esta transmisión, en todo lo que va del año, a través de Guerreros del Rino, habíamos visto a las damas luchadoras. Y la verdad, ese sitio estaba completamente desocupado. No había quien llenara, a pesar de la sangre nueva del Consejo Mundial. Pero se van llenando, Julio. Se van llenando. Y es que a lo que voy es que tanto las damas luchadoras como los pequeños superestrellas ya no son rellenos, son parte importante en las programaciones del Consejo Mundial de Lucha Libre. Y qué bueno que la gente de programación está tomando cartas en el asunto y otra vez las damas están de vuelta. Porque el público en muchas ocasiones se siente más satisfecho por el trabajo de las damas luchadoras, de los minis, que de los mismos estelaristas. Tal vez así, Julio, te concedo razón y es que aquí están estas mujeres, dando lo mejor de sí. Lady Apache, dominadora de las tablas luchísticas, de la lucha ras de lona, pero también de la agilidad, del dominio de las cuerdas, los saltos impresionantes, espectaculares. Ahí tocan espaldas, dos referís contando, dos solamente miguelinares. Así es, efectivamente, bueno pues ahí está la princesa Sugei. Atención, Lady Apache intenta las espaldas planas, muestran la habilidad de estas mujeres y quedan frente a frente, nada para nadie. En este arranque de la batalla, una princesa Sugei que va a la esquina ruda, donde aparece Amapola, frente a la juvenil lluvia, juventud contra experiencia. Y precisamente cerrando el 2009, estas mujeres se dieron, pero a llenar principalmente en la arena Coliseo, se pensaba como cierre de temporada, al menos para las damas luchadoras, un duelo de máscara contra cabellera. Así que en este 2010 hay el tiempo suficiente, compañeros, para ver esa confrontación. La hija del pocho, maldito sangre chicana, está creciendo de una forma increíble, aunque yo sigo siendo de la idea, que cuando decida en convertirse en la dama del escándalo, es decir, volverse ruda, cuidado con ella, porque lluvia tiene la herencia suficiente para llegar a eso y más. Pero qué crees que Amapola no quiere, dice que no la aceptarían en las huesas de las rudas, y es la campeona del mundo, y lo que ella diga, a ganarse el lugar. Así se ha aclarado, hay que pagar derecho de piso, aquí está la reina del mundo, Amapola. Y esa lluvia, por supuesto, la imagen a través del canal 52MX, con el gusto de siempre, aquí vamos a ver, la lucha un tanto lenta todavía, no llega a meter el ritmo tanto rudas como técnicas. Y la gente también, así, expectante, haciendo un silencio, la expectación, pero en cualquier momento van a estallar. ¿Sabes qué, Juan Carlos Castellanos? Quiero hacer mención también que se ha roto récord en las votaciones por parte del público, a lo mejor del 2009, en el Consejo Mundial de Lucha Libre, ya dan más de 15 mil votos para elegir a lo mejor en esta organización. Les recordamos que la gran premiación va a ser aquí en la Arena México, el próximo viernes 19 de febrero. Amigos, hay que seguir votando, la dirección es muy fácil, Leobardo Magarán. Sí, efectivamente, ahí la pueden ver en pantalla, cuando estamos viendo justamente a esta que es la Amapola, movimiento de cazadora, viene rápidamente la contestación de lluvia que se convierte en chipichipi, y los dos retes y señalan a la Amapola, le están diciendo que es la última que le perdonan, que está a punto de ser descalificada. ¿Y tú crees que pasa eso, Leobardo? No, y si pasa, no le preocupa, ¿no? Claro, en absoluto, ¿por qué? Ahí está Lady Apache, señoras y señores, sobre Amapola. Aparece la princesa blanca en contra de Sandra González Calderón. Muy a tiempo se dio cuenta Amapola de lo que iba a surgir, y viene Marcela, patada doble en cascada. Esto puede ser el principio del fin para la causa, para la causa de las rudas. Ya Lady Apache está victimando ahí a su rival, que es la princesa Sukey, lluvia está dando cuenta de Amapola, y Marcela está acabando con su eterna rival, la princesa blanca, señoras y señores. En esta primera caída, las científicas lluvia, Lady Apache y Marcela se llevan la victoria. Así es, efectivamente. Bueno, pues ahí están las ganadoras. Estas mujeres levantando los brazos, el señal de triunfo. ¡Ahí está! Retornamos a este escenario, la México Catedral. La guapa que nos anuncia, segunda caída, toda la carne al asador. Y ahí muy cerca está la princesa Sukey, pidiendo su derecha de réplica. ¡Oh! A la gente no le gustó. No tiene estilo. ¿Y bueno? ¿Será por el estilo o por otras cosas? Yo creo que... Yo creo que por esas cosas, ¿eh? Ese sí es estilo. Ese sí es estilo o que lo puede ser cubano o no. No lo sé. ¿Ahí se le llama así? No lo sé, ahí no podría yo opinar, no soy... No, 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 tú eres experto en eso. Muy conocedor en eso. A ver, Maga, ¿es estilo o estilote? ¿Qué es? No, no sé, no me pongan en predicamentos. Tienen las patadas por parte de Marcela. La princesa Blanca, la princesa Blanca, la lleva por todos los aires, la llevó a conocer el inframundo y luego la regresó en su tapete volador. Vamos a ver, qué buenas tijeras por parte de Marcela, mostrando que tiene oficio Miguel Hinares. Sí, como no, aquí está Marcela, precisamente. Ya no va más esta proyección de frente sobre la lona. Marcela, recibe el apoyo de Lluvia, tiene de esta manera la tepiteña. Las patadas sobre la princesa Blanca, pero cuidado porque aparece Amapola. Ahí está, precisamente Amapola conectando sobre Lluvia. En este pique, en esta rivalidad que mantienen de tiempo atrás estas mujeres. Y ahí está Amapola calando de la cabellera en una acción ilegal. Eso no se vale, Juan Carlos. Yo creo que se atoró los dedos a la campeona del mundo, ¿no? Quería tomar la cabeza a Lluvia. Lluvia sale rápidamente. Ahí se está el esquirero, ahora Amapola la tiene la técnica con esas tijeras al cuello, perfectamente sobre Amapola. Se incorpora Amapola, sin embargo, no se ve bien al 100% la campeona del mundo, que empieza a pasar penurias. Ahora por lo que hace Lluvia, Lluvia la tiene ahora. Sin embargo, se encrespa, por supuesto, que así se tiene que tratar ahora Lluvia. En cada embate de esta Amapola se nota la furia, se nota la rudeza en contra de Lluvia, se nota el coraje. Así que la hija de sangre chicana... Casi siempre Amapola nota coraje. Sí, 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 es una mujer, pero de armas tomar. Y la hija de sangre chicana tiene que sacar la casta. Vamos a ver ahora qué pasa, porque entra la mujer de la experiencia, Lady, Lady, Lady. Y vean nada más qué tijeras voladas por parte de Sandra González Calderón. Se va el juego de cuerdas. Y aparece ZUKEY, así, atacando por la espalda a Lady Apache. Rafael Maya le dice que eso no es válido, pero bueno, así se las gasta la princesa ZUKEY. Está luchando. Sí, está luchando. Entonces, ¿por qué...? A ver, a ver, están acá los castellanos. Pero ella no pudo atacar a Sandra González Calderón si no tenía el relevo, ¿cierto o no, Miguelito? Claro. No pidió permiso. A ver, dile que no a Miguel Linares. Miguel es Miguel. Bueno, aquí estamos con esta Lady Apache. Vean nada más Amapola. ¡Uh! Y la princesa Blanca que tampoco pide permiso. Y ahí las ruedas haciendo de las suyas. Va Amapola sobre Lluvia. Atención, la princesa Blanca tomando a Marcela. Actores ilegales, ¿qué es lo que dominan a estas mujeres? Que hay que reconocer también que no son hermanitos de la caridad. Así que esto es lo que ellas saben hacer. Así interpretan la lucha libre, el catch. Y bueno, pues aquí imponen condiciones en esta segunda caída. Y las parejitas se están marcando, ¿eh? Nuevamente Amapola. Lupito Elber en contra de Lluvia. Ya también interviene princesa Blanca que ya traía en la mira a Marcela. Así que esperamos ya en un futuro cercano ese duelo de apuestas. Ya sea también entre Lady Apache y princesa Sugei. Aunque ellas no tienen una profunda rivalidad como las antes mencionadas. Y es que ya vienen funciones muy importantes. Leonardo Magadán para el Consejo Mundial ya está cercano el mes de marzo. Y ya viene homenaje a dos leyendas. Sí, efectivamente, Julio. Y aquí está el trabajo de equipo por parte de las rudas. Levantando la pierna tranquilamente la princesa Blanca sin despeinarse. Y vean este castigo. Esta combinación que logran las rudas aplicando esas estacas sobre su rival. Y todavía la princesa Blanca se da el tiempo para bailar, para danzar, para agradecer a los dioses. Salida de Marcela y Lluvia tiene una suerte más negra que su uniforme. Vamos a ver. Viene a todo galope. Cada una por su parte. ¡Cuidado! ¡Uy! ¡Cuidado! Esto en cámara lenta se ve impresionante. ¡Cuidado, señoras y señores! Y lo vamos a ver en unos momentos más. Ya el médico Galván está corriendo ahí rápidamente para ver qué pasó con Lluvia que ya se ha incorporado. Al parecer no hay mayor problema. Ya la tiene nuevamente Amapola. Pero en unos momentos más, con la margen de la repetición, vamos a revivir ese momento que pudo haber sido dramático y muy peligroso, don Miguel Linares. Sí, así es. Bueno, pues son los viajes del oficio. Son los riesgos también que se corren en esta actividad por lo pronto. Están liquidando a las técnicas ya. Ahí está Vapola tomando a Lluvia. Observen ustedes este castigo. Esta combinación terrible que me dice de la princesa Blanca. Haciendo de las suyas frente a Lady Apache. La segunda caída, Lomargo se tornó de un solo lado. Sí, efectivamente, Miguel. Y vean, enseñando el conejo. Esta mujer. La princesa Zuckey, la regiomontana. La casa canadienses. Y vean de qué manera el reto. Regresamos, señoras y señores. Aquí está la Bella anunciando la tercera caída en este rumbo de batalla de 6x6. 12 referencia de escena. Y las cerrugas dominando el panorama. Vean como una doble palanca a los brazos. Propicia que tenga la patada al estilo del fútbol americano profesional. Llegó tan lejos como la princesa Zuckey y Lluvia. 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 Lluvia no puede salir. Es castigada de esta manera. Lluvia viene a Amapola. ¡Oh! Juan Carlos Castellanos. ¿Qué te puedo decir? ¿Qué forma de actuar de Amapola? De verdad está desatada. Una rudísima. Y aquí la campeona nacional. Estas campeones, Miguel, están elevando de las rudas. La bendición y las nacionales. Sí, como lo vimos, ahí el codazo terrible de la princesa Blanca sobre Marcela. Vaya forma de conectar de la potosina. Y ahora van las tres rudas ahí tomando a Lady Apache. Atención, viene Amapola. Y la vuelve a proyectar para que venga con la patada. Y viene la princesa Blanca de esta manera. Preparando el camino aquí a la victoria de las rudas. La lucha se vuelve de un solo lado. Observen ustedes la labor de estas mujeres. Que tienen experiencia como su gay. La regla montana. Figura importantísima en la lucha femenil allá en Nuevo León. Y ahora dentro de las filas del Consejo Mundial de Lucha Libre. ¿Y qué me dicen de la princesa Blanca de Amapola? Ahí está tomando a Lady Apache. A la campeona Lady. Cuando llega Lluvia. ¡Qué de los cabellos! ¡Qué de la Marcela! ¡Del cabello ahí! ¡Es ilegal eso, Miguel! Ahí está Lluvia. Demostrando que también en el terreno de la rudeza se la sabe de todas, todas. Ahí tenemos a la hija del amo del escándalo. Esta es Lluvia. El apoyo de Lady Apache. Atención fuera del ring ya a la princesa Blanca. Y también a Amapola. Y vamos a ver ahora el duelo de la princesa Sugei y Lady Apache. ¡Fallando Lady! Y esto la aprovecha perfectamente la princesa Sugei y Juan Carlos. Aquí el rostro de la otra campeona mundial Lady Apache. Falla con la derecha Lady. La tiene la regimontana. Dos segundos. Y está rompiendo el contacto. La técnica. Entonces la experiencia Lady Apache tiene que demostrarlo ahora. Y también la ex campeona nacional. Por supuesto Marcela. Aquí tiene de espalda a Lola y sin embargo entra princesa Blanca y también Amapola. Tratando de ayudar a su compañera pero se pone muy molesta. Ahora Lluvia tomando la campeona nacional. Y también Marcela. Vamos a ver cómo hace. Qué proyecta. Y una quebradora la campeona del mundo. Ahora Amapola. Y aquí se preparan las técnicas. Vamos a ver las voladoras. Tanto Lluvia como Marcela se pone de acuerdo. Chocan la palma en las manos. Se incorporan lernamente ahora las malas de la película. Y ahora Suge. Está haciendo las suyas y las pantallas de frente de Leonardo Magadán. Increíble regreso de las rudas. El aire sopla frío. Una nube gris se planta en este escenario cuando se lanzan de esta manera. Y Amapola no los trae consigo por poco y se lesiona Lady Apache. Este era el momento propicio para lanzarse con esa plancha impresionante. La princesa Suge trata de recomponer la estrategia. Vuelta al mundo. Cuidado. Se la llevó. Se la llevó la ruda. Qué manera de atracar por parte de la princesa Suge. Se vio el colmillo largo y retorcido. Ahí está la princesa Suge liquidando a Lady Apache. A la capitana del barro técnico. Vaya para incatererle al brazo. Queda muy lastimada Lady Apache. ¿Pero qué lucha esta? ¡Lucharán! A dos de tres caídas sin límite del tiempo. Capitaneando al brazo de los rudos. El apenoso 440. ¡Negro! ¡Claza! Hola, ¿qué tal? Mis queridos y queriendos amigos. Les habla el felino Rajita de Canela. ¿Sabes qué? Hijo del fantasma Toscano y el Máscara Dorada. Aquí. Va a dértelo mucho de lo que se van a llevar hoy. Mira, buenos guamazos. Buen cartel. Buena lucha. Aquí los esperamos. ¡No se muevan! ¡No se muevan! Capitaneando al brazo de los triunfos. ¡El seductor Toscano! ¿Qué tal amigos? Te habla tu amigo Máscara Dorada. Y en esta lucha vengo acompañado de Toscano y el hijo del fantasma. Vamos con rezos apestosos como lo es. Negro Casas y Felino y Dragón Rojo Jr. Pero este mensaje, Negro Casas, me ganaste desde el otra vez por el campeonato. Pero ahora sí, dame la oportunidad por tu campeonato. ¡Muchas gracias, señoras y señores! ¡Muchas gracias, señoras y señores! ¡Qué lucha! ¡Muchas gracias, señoras y señores! También en los cambios de clima aquí en el Distrito Federal han sido tremendos, pero con mucho gusto estamos con ustedes. Detrás de la pantalla, por supuesto, de Canal 52 MX. La parabernalia que juega la lucha libre, por supuesto, la del Consejo Mundial. Y es verdaderamente increíble, en China la piel, como todo el público rudo, técnico, pequeños, grandes, hombres, mujeres, todo el mundo apoyando al 440. Así es, Magadán, bueno, sacándole lustre aquí al palco, bailando el tema de la peste negra, Maga, qué ritmazo tienes. Sí, entre Miguel y yo hicimos ya una coreografía. Bueno, Miguelito estaba, pero con el tema de Cielo Están Ocaso, ¿eh? Sí, ¿verdad? Yo no lo conocía rapero a Miguelito. No, 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 es una cajita de sorpresas. Señoras y señores, cuando estamos viendo este movimiento de travel... Qué cargado es Castellanos, ¿eh? Dice que no es cajita de sorpresas, Miguel Hinares. ¿Ah, no? No, sino un sarcófago de sorpresas. Ah, bueno, lo que habla de ese bagaje multitudinario que tiene Miguel Hinares. Aquí estamos con el más rápido de la braja luchística. Vean el candado a la cabeza, gladiando a ras de lona, presa de muñeca. Viene el más rápido de la braja luchística, con este castigo a las extremidades inferiores, prácticamente rodeando su pierna. Parecía una cruceta, sin embargo, no logró cerrar a la perfección para causar los mismos estragos. Cuidado. La sacada de lado. Toscano, el otro, la tarra, Zamboy, llevando la mejor parte, Miguel Hinares. Así es, efectivamente, señoras y señores. Aquí está, bien marcado este felino. Vaya. Que si se ha metido al gimnasio, ¿o no es mi gimnasio, eso? No, 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 es de marcador, precisamente. Lo que sí es notable es que a pesar de que ya tiene sus años, a pesar de que ya tiene sus años en este mundo de la lucha libre, desde que apareció en el 89 y en la pista de revolución, ahí tenemos. Sigue siendo muy rápido este felino, ¿eh? Sus movimientos son precisamente el auténtico felino, su forma de caminar, los pasarse, en fin. Todo nos viene aquí a demostrar un auténtico felino. Y el negro muy rápido también, vaya, es una de las características precisamente de este negro y del felino. Y algo que distingue también al negro y al felino es ese gusto por practicar la lucha libre. No solamente salen a cumplir, no solamente salen a vencer al rival, sino a dar un espectáculo sensacional. Es por eso que están convertidos en unos verdaderos monstruos. Esta peste negra, esto es un fenómeno. Insisto, aseguramos que más de la mitad del público, casi está aquí en Gran Entrada, apoya la peste negra, por supuesto. Aquí está negro Casas, brandando la explosión. Dragón rojo también golpeando a máscara dorada. Momento muy importante para los luchianes. A caballo que aplica ahora negro Casas, va de cuerda a cuerda ahora. Y las patadas tremendas en la cabeza del tapatío. Ingresa Toscano. Quiere ponerse al brinco ahora con el felino. Que le pide piedad, sin embargo. Llega el hermano, por supuesto. Como se dice el México, hacer el paro a su brother. Aquí está. Puerto derechazo de felino. A pesar de la masa muscular que tiene Toscano, tiene que verse así. Piso al castigo que hace el felino. Lo comanda su hermano mayor. Viene dragón rojo también. Lo están preparando las patadas tremendas. Y así se las gastan los rudos. Y así se las gastan los rudos. Tal es así, Juan Carlos. El trabajo es de equipo. Los rudos llevando la mejor parte cuando se lanza de esta manera el hijo del fantasma. Un luchador que ha crecido como la espuma. Que ha aprendido perfectamente los secretos luchísticos. El gladiador a ras de lona, pero también los saltos impresionantes. Ahí está Máscara Dorada. Limpiando el piso de ese pasillo de la México Catedral. Y la gente se engolla. El felino aprovechando la situación. Buena patada. Los dos réferis resultan insuficientes para contener tanta violencia del negro. 440 casas que ya no oye de razones andando en la lucha libre. Así es. De un solo lado la lucha. Del lado de los rudos. La peste negra. Vaya que si la arma. Metiendo al público. Bien complementados en esta ocasión con el dragón rojo. Viene con esa patada. El negro. Y otra rivalidad que está llamando mucho la atención del público es esta. La del negro con el hijo del fantasma. Y no solamente eso, Miguelito Linares. Es cuando ustedes, amigos de Canal 52 MX, estén viendo esta batalla. Ya habrá sucedido en este mismo escenario la gran final. En el torneo nacional de parejas increíbles. Y precisamente el negro casas al lado de la máscara se va a enfrentar a Atlantis y máscara dorada. Así que la confrontación en esta ocasión de máscara dorada y el negro casas va a ser un adelanto y un termómetro de lo que nos espera para esa función súper estelar. Y ya que mencionas la máscara dorada es de esos casos dotables con todo para convertirse en figura. Y también el ídolo tiene pasta a este luchador máscara dorada. Y apenas tiene 20 años. Y apenas tiene todo un camino por delante. Este hombre, ahí está el vuelo para caer en plancha. Espectacular el estilo de máscara dorada que viene. Así. Miren ustedes, ahí haciéndole el viento para una huracanrana. Y se lleva al rival. Y Toscaro se lleva al pelino. Los rudos tenían la lucha, pero ¿qué pasa? Y ahora los técnicos reaccionan. El negro se va del árbitro, no quiere saber nada. El hijo de esta tanda. ¿Ya para quién le dices todo? Acá para quién mejor el negro casas se va caminando. ¿Para qué maltratar el físico? Cuando estamos recordando la historia cercana, cuadro por cuadro, 100 por acción. Ahí está la clase de este chamaco sensación, máscara dorada con la huracanrana. Muy a su estilo, llevándose al dragón rojo junior. Y después vendría el cientos, ya lo cacho en contra del luchador más rápido. Hoy apestoso de México, este gato apestoso, el pelino. Vean nada más la técnica, con algunos problemas ahí, o si él. Sin embargo, se está llevando las espaldas planas y el puente olímpico a su rival. Es así como el negro mejor ponía pies en polvorosa. Ya nada quería saber del hijo del fantasma y esto promete ser aún más emocionante. Vamos a una pausa, regresamos. Somos los guerreros del río. Justamente se está cumpliendo un año, señores y señores, del reinado de la princesa blanca en febrero del año anterior. Inició ese reinado y ahora quiero que recordemos juntos a quién le ganó ese título. Parejas, zapatitos negros, cinturón negro, pelito negro, elegancia al vestir. Si no eres feo, mucho menos que acaricho. Todo esto y más lo podrás ver en los 30 minutos más intensos de la lucha libre. En raza de lona por 52 mx. Y no le cambien. Oye, préstame uno de estos. Sácate ya. Te ves guapo. Qué lástima, se terminó la primera caída. Pero ya. La princesa blanca en este mismo escenario de la arena México acabó con el reinado de Marcela. Muy largo, por cierto, más de dos años. Y así princesa blanca se ha proclamado como una monarca muy segura y muy, muy dueña de su propio destino. El feriro, señoras y señores, es un ejemplo de constancia y superación. Por su forma de caminar, por sus desplazamientos en el cuadrilátero, por sus evoluciones en el ring y por la rapidez de sus movimientos, es un auténtico felino con las garras bien afiladas, dispuesto siempre a dar el zarpazo en el momento definitivo. 13 podrían ser las características principales del felino desde el punto de vista luchístico. Me refiero al dominio de la lucha ruda. La lucha extrema también domina la técnica depurada y rapidez de movimientos. Así que rudeza, técnica y rapidez en sus movimientos son las constantes en la carrera luchística de este gladiador, el felino. Estamos de vuelta, señoras y señores, a esta arena, México, es un hervidero, una caldera del diablo. Y es que la peste negra ha sabido encender las pasiones y por supuesto también los lances espectaculares de Máscaradora. Máscaradora y Máscaradora en escena. Ahí lo tiene usted. Máscaradora cambiando golpes. Ahí con Dragón Rojo Jr. LUCHADORES QUE TIENEN TODO PARA IRSE A LAS GRANDES ALTURAS. Y AQÍ VAS GRABORADAS EN LAS CUERDAS ESQUIVANDO PERFECTAMENTE. METE EL BRAZO, ENGANCHO Y SACA DEL RIN A DRAGÓN ROJO Y QUEDA FRENTE AL FELINO. A PESAR DE LA RAPIDAD, MUY RÁPIDO ESTE FELINO. QUÉ VELOCIDAD. TODO UN PROFESIONAL ESTE HOMBRE. EL BESO AHÍ CON EL NEGRO CASAS. FRATERNAL. BESO DE HERMANOS. AHÍ ESTÁ EL 440. EL VIENTO SILVA LIGERAMENTE EN ESTE ESCENARIO DE LA MÉXICO CATEDRAL. UN AMBIENTE ELECTRIZANTE. VIENE EL FELINO A TODA VELOCIDAD. SE PASA DE LARGO. Y LUEGO VIENE MÁSCARA DORADA. QUÉ CUALIDADES SEÑORES Y SEÑORES. HAY QUE RECONOCER, HAY QUE SUBRAYAR ESA FLEXIBILIDAD MUSCULAR QUE TIENE ESTE MÁSCARA DORADA. ECOCOLO. HAY COMO ESTADO HASTA INFORMACIÓN DE SE SIENDO LOS PASADO LOS POR LOS EL MÁSCARA DORADA? ES LO MÁSCARA DORADA. Está creciendo de una forma increíble Y lo más llamativo del caso Es que no se ve ni hasta dónde pueda llegar Es cierto Es cierto, tienes razón Y ahí está el dragón rojo Jr. tratando de ingresar Estos dos hombres Fueron los integrantes Del primer torneo de la generación del 75 De hecho llegaron a la final Y a la postre El que se coronó fue El hijo del fantasma Fue el primer ganador de este torneo De la generación del 75 Rápidamente Toscano El otro lado baby Toscano logra sacar de balance a su rival El dragón rojo Jr. viene con todo Con toda la estamina Estalló la mano en el pecho De Toscano La furia del dragón Señoras y señores Los cuerpos más marcados del consejo mundial Frente a frente El dragón con todo Sobre Toscano Caso ya joven veterano Vamos a ver si el de Monterrey Nuevo León puede salir adelante Hay que recordar Que sabe de la escuela ruda Que sabe de la escuela técnica Con algunos problemas ahí Para conectar sobre el dragón Sin embargo está sufriendo Una quebradora con reguilete Y el público Vaya, vaya forma de meterse Con el amado de Afrodita Escucha al público de la arena México Es el termómetro Por supuesto El dragón quita Y los hace profesorales Ahí lo está ordenando En Negro Casas Que se ven poquito hacia afuera Al pelino Ahí discute delicadamente Y bueno por supuesto El beso fraterno Nosotros hacemos un paréntesis No se vaya Siga con nosotros En Colos 52 Hola amigos Los invito A que nos hicieran La mejor lucha libre del mundo Las mejores llaves Los mejores lances Y a los ángeles rebeldes Aquí Tras del lono Hoy Máscara Dorada Señoras y señores Está viviendo el momento Más importante de su carrera Ya es finalista En este torneo nacional De parejas increíbles Y el público Y el mundo Está a sus pies Es por eso Que después de esta transformación Un poco caótica De Metallic A Máscara Dorada Este chamaco caliciense Se ha sabido asentar Es el orgullo De su padre el gitano Y señoras y señores En poco tiempo Máscara Dorada Y guardando las proporciones Puede ser calificado Ya como uno De los luchadores Más espectaculares De todos los tiempos A un grado De un Black Shadow De un matemático De un Bobby Lee De un Black Man Hombres que vinieron A revolucionar La lucha libre mexicana Y Máscara Dorada Está siendo su propia historia La lucha libre mexicana Y la lucha libre mexicana Y la lucha libre mexicana Cuando lo vi entrar Cuando lo vi entrar por la puerta grande Y a partir de ese momento Se fue convirtiendo En uno de los favoritos De la afición luchística mexicana El fantasma Es el campeón mundial Medio Después de haber derrotado Averno Y el campeón mundial De tercias Junto con la Máscara Y Héctor Garza Bien por este jovencito Que está subiendo Como la espuma Aquí está Negro Casas A pesar de que No es muy fuerte Físicamente Tiene los arrestos Pero aquí también Le responde Le falta respeto El hijo del fantasma El negro nunca ha tenido Un físico muy Impresionante Muy marcado Pero lo que le sobra Es técnica Y ese carisma Para la lucha libre Así es Evequio Y aún no lo de mal Como le responde El público a Negro Casas Ahí está el felino Frente al hijo del fantasma La rapidez del felino Factor importantísimo Sujetando el doble En el sol al hijo del fantasma Viene Dragón Rojo Se equivoca Ahí alcanzó A librar El impacto El felino Y ahora Las patadas Del hijo del fantasma Atención Dragón Rojo En la ceja Del cuadrilátero En una salida De bandera Y cuidado Porque Así lo conecta El hijo del fantasma Y cuidado Viene en Toscano Y máscara dorada Prepárense para esto Ahí están los rances Suicidas Espectaculares De forma de proyectarse Y el hijo del fantasma No se quiere quedar atrás Cuando aparece Cuando aparece el negro Casas Un hombre que ha sido campeón En varias ocasiones Y en varias divisiones Conectando la patada Del hijo del fantasma Ahí sobre el negro Y el público se mete Con el hijo del fantasma La patada del negro Y la respuesta Y la respuesta También del joven Enmascarado Espectacular Desde la tercera Y cuidado Ahí Le quiere despojar Le quita la máscara Ya El negro Casas Al hijo del fantasma Ahí está Señoras y señores La desesperación Del negro Casas No sabemos por qué Lo que le había Recibado el hijo del fantasma Como que lo estaba pasando Él está disfrutando Él está disfrutando Él disfruta La lucha El negro Casas No lo importa El negro viene a disfrutarlo Solamente Viene a disfrutarlo Solamente